Si piensas que por tu ausencia me estoy muriendo Piensas mal porque piensas que estoy llorando Piensas mal porque piensas que estoy sufriendo Te equivocas, traidora vivo cantando Y de nuevo dichosa porque te fuiste Mis amores traidores no me hacen daño Mi corazón de mármol es insensible Huye cual ave negra del desengaño Porque tengo la experiencia de muchos años Y jamás me enamoro de lo imposible Y no sigas pensando que estoy llorando Ya que pude apartarte de mi memoria Y no sigas pensando que estoy sufriendo Porque tu con tu ausencia tal me ofendiste No pude haberte amado en esta historia Y no sigas pensando que estoy llorando Ya que pude apartarte de mi memoria Y no sigas pensando que estoy sufriendo Porque tu con tu ausencia tal me ofendiste No pude haberte amado No pude haberte amado Cierra esa historia A las ocho A las ocho